¡Ajá! ¡Hola, hola, mis amores! ¿Cómo están? ¿Cómo están mis friends, mis amigos? Bueno, mis amores, aquí estoy comiéndome mi postrecito de la tarde. ¡Mmm! Heladitos de mantecado, de vainilla, hechos en casa. Y estoy aquí porque les quiero presentar a una amiga. ¡Sí! ¡A lo que vinimos! Les voy a presentar a una amiga que estoy segura, 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 segura. ¡Hola, Leti! ¡Hola, hermosa! Mira, un gusto conocerte y presentarte a mis seguidores. Yo les quiero decir quién es Leti en mi casa. Desde hace tres días en mi casa eres tendencia. Y te lo agradezco. Les quiero contar a mis seguidores que el otro día, hablando con mi esposo, me dice, tienes que ver este video. Él tienes que ver este video, y quiero introducirlo de esta manera, era, yo no sabía quién era la dueña del video, no sabía en qué consistía el video. El video es maravilloso. Aquí está el video. Yo solamente vi unas manos que de manera maravillosa, conjuntamente con una voz, de una manera tan pedagógica y didáctica, estaban explicando lo que es el COVID-19. El día de hoy, este video es viral. Por lo menos en Instagram, estoy viendo, Leti, corrígeme si no es así, tiene 888,543 vistas, ¿cierto? Cierto. En tu cuenta de Instagram, que se llama Leti, S-A-H-A, Saja, 144,000 seguidores, con un video viral. Primero que nada, gracias. Gracias, porque para las personas que se están conectando, quiero decirles, tienen que ver este video. El video trata de todo lo que es la enfermedad terrible que está causando el desconocimiento de entender que es el COVID-19. Leti, mis cámaras, mis micrófonos son tuyos. Mi primera pregunta, ¿cómo se le ocurre a una presentadora, conductora de Oscar, de Grammy, dueña de un podcast que he escuchado a nivel, bueno, yo creo que en Latinoamérica y en todas partes, es súper popular? ¿Cómo se te ocurre, sin ser doctora, esta maravillosa forma de explicarle a uno, el normal y corriente, al ciudadano de a pie, qué es el COVID-19? Ay, primero que nada, gracias por tenerme aquí, gracias a toda la gente que se está conectando, muy emocionada de poder compartir contigo y con todas las personas, porque creo que al final la lucha para el coronavirus o el COVID-19 es de todos como comunidad en conjunto. Ahora más que nunca entendemos por qué tenemos que jalar parejo, como decimos acá en México, y por qué todos tenemos que como comunidad sumarnos a la solución, ¿no? A mí me empezó a pasar, no sé si a ti, que cuando esto empezó a acercarse ya a nuestro continente y empezamos a verlo más cerca, incluso empezamos a escuchar lo que estaba sucediendo en Europa, en el caso de Italia y de España, mis grupos de WhatsApp se empezaron a llenar de información, llenar de videos, de documentos, de notas de voz, que de este experto, que de este otro, y lo que yo sentía era muchísimo pánico, muchísima angustia, muchísima desinformación, porque ya no sabías qué sí creer y qué no creer. Entonces, yo en mi cuenta, en meses pasados, si tú por ahí te metes a mi IGTV, me es muy fácil como, si empiezo a estudiar todas las partes de un problema o de una historia, me es muy fácil hacer mapas mentales y poderlos explicar. Claro, que en esa parte quiero detenerme, fíjense, para las personas que se están conectando de diferentes partes del mundo que me están escribiendo, Nicaragua, España, Argentina, Venezuela, Colombia, Leti está en México. Si tienes algún problema en sus pantallas con lo que es la conexión, estamos en dos países diferentes, y yo agradezco tu tiempo, porque sé que en México son dos horas menos. Antes. Exacto. Entonces, de verdad que hemos estado, desde que terminé el en vivo, de Suelta la Sopa, coordinando entre los tiempos de Leti y mis tiempos. Exacto. Sabes que te tengo que dar un aplauso de pie, porque cuando, así como lo has descrito, yo he visto tanta información de este virus, y desde la época en que empezó, hay tanta sobreinformación que hay días, a pesar de que yo manejo mucho el humor, y trato de divertir a la gente, me siento como, tengo algo aquí, que en el pecho, y cuando yo te veía, de manera muy gráfica, haciendo exactamente estos dibujos, de explicar, cómo se propaga el coronavirus, yo decía, esta mujer es una misionaria, porque le estás explicando al mundo, la importancia de parar el contagio, aunque una persona se quede en casa. Entonces, qué maravilla que estés contando, que a ti se te da muy bien, el hecho de explicar gráficamente, algún proceso mental, de cualquier dilema, el dilema en el caso del día de hoy, el coronavirus, entonces cuando tú te encuentras, como nos encontramos todos, con la sobreinformación, decide, Leti, Sabún, crear toda esta información gráfica, para ti, porque me parece que, el éxito de tu video, de tu creación informativa, es que no tenía un fin, de convertirse en viral. Nada, de hecho, después que bien lo que se había convertido, me empezó a escribir mucha gente, que me conocía, decían, ¿por qué no dices tu nombre? Mucha gente lo está compartiendo, sin darte créditos, pues porque yo jamás me imaginé, yo dije, lo va a ver mi comunidad, que me sigue desde hace tiempo, que saben que soy yo, y ni siquiera, hay unas partes que borré, y luego le pegué otra cosa encima, o sea, no lo hice con la intención, de que se volviera viral, me dio mucho gusto, si te soy sincera, luego ya por ahí vi que lo compartió, desde su Instagram, Alejandro Fernández, Ana Torroja, como que mucha gente que tiene la voz, que puede llegar todavía a más personas, porque yo creo que al final, lo importante es el mensaje, entender que como tú dices, creemos que nosotros, no podemos impactar el resultado, de lo que está sucediendo, y en realidad, cada uno de nosotros, y cada una de nosotras, tenemos una participación, muy importante, en cómo toda esta historia, va a desenvolverse, entonces, pues prácticamente, por eso lo hice, aquí lo tengo, y como que también, era para mí importante, mostrar otras caras de la moneda, porque de pronto nos decían, algo sobre el contagio, o algo sobre el sistema de salud, o algo sobre mantener, tus defensas altas, y tu sistema inmunológico, pero en ningún lugar, yo había encontrado, toda esta información, que me explicara, cómo se relaciona, un factor con el otro, o por qué algunas personas, siguen saliendo, y por qué tenemos que tener empatía, con estas personas, que viven al día, por lo menos en mi país, que es México, oh my God, 70 millones de personas, viven al día, entonces, nosotros decirle, quédate en casa, es decirle, no vas a cenar hoy en la noche, y no vas a llevarle alimento, a tu familia, te voy a confesar algo, cuando llegó el video, a esa explicación, me conmoví, y dije, la primera persona, que logra explicar, el lema, que yo estoy, obviamente, difundiendo, desde mi plataforma, quédate en tu casa, pero de una manera, bondadosa, compasiva, e inteligente, porque, nuestros seguidores, o casi todo el mundo, obviamente, no se puede quedar, en su casa, pero cuando tú explicas, de una manera, muy puntual, pero respetuosa, si no te puedes quedar, en casa, sal a lo que vas, regresa a casa, y cumple con las medidas, y hay ciertos cuidados, que puedes tener también, para proteger a tu familia, esa parte del video, y la parte de que, bueno, así lo interpreté yo, porque cada persona, lo puede interpretar, de la manera que quiera, eventualmente creo, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, antes incluso, de ver tu video, yo creo que todos, nos vamos a contagiar, el dilema aquí, está en no contagiarse, todos a la misma vez, cuando comentabas, lo de los hospitales, que maravilla de información, lograste recabar, porque, cuando yo digo, es verdad, es como, cuando hay una tragedia, y existen, por ejemplo, cinco hospitales, en una misma zona, se llenan, no hay camas, lo de la elección, de la gravedad, si hay una persona, que tenga un sistema inmunológico, o un problema respiratorio, muy grave, y hay otra persona, que esté regular, van a elegir, entre la más grave, sí, que eso es a lo que, no podemos jugar, a ser Dios, a decir, quién se queda, y quién se da, y quién le dan el respirador, mira, lo que dices, es muy interesante, dicen los expertos, y estos son médicos, esta es mi opinión, que aproximadamente, el 80% de la población, a nivel mundial, nos vamos a contagiar, y como tú dices, para muchos de nosotros, no va a ser una situación, de riesgo, ni grave, ni vamos a tener que ir a un hospital, con quedarnos en casa, y tener cuidados, vamos a salir de esta, el problema, o la razón, por la que nos piden, quedarnos en casa, es para no contagiarnos, todos al mismo tiempo, porque, como explicaba en el video, tenemos un recurso, limitado, de hospitales, de doctores, de ventiladores, y si todos, nos enfermamos, al mismo tiempo, el sistema colapsa, que es lo que está pasando, ahorita justamente, en Nueva York, en España, y en Italia, exactamente, y yo, yo me pregunto, y fíjate tú y yo, desde diferentes plataformas, y diferentes países, ciudades, que son muy visitadas, yo lo que no entiendo, es porque si la única cura, hasta ahora, la única vacuna, que conocemos, es tratando, de no contagiar, y propagar más esto, ¿por qué no lo logramos, realizar con efectividad? ¿Será que el mensaje, no está llegando? ¿Será que los gobernantes, no tienen tu, tu pedagogía, y tu manera didáctica, de explicarlo? Porque el mundo, ahora mismo, está con el coronavirus, está dividido, porque hay países, en donde un gobernante, que supuestamente, es el ser más importante, de un país, dice una barbaridad, pero el organismo, de salud del país, dice otra, y entonces, están dividiendo al pueblo, con los que tienen, que ir a buscarse, el pan de cada día, y con los que no deberían salir, pero dicen, no, es que yo soy saludable, y van y enferma, al menos afortunado. Mira, yo creo, que a todos, nos tomó, por sorpresa, incluso nuestros gobernantes, y que están tratando, de ver, qué medidas tomar, de afectar, de manejar, en el caso, por ejemplo, de mi país, te estoy hablando, igual de México, lo que pasó, fue que, un sector, de la población, los que teníamos, la posibilidad, de quedarnos en casa, nos adelantamos, al gobierno, es decir, el gobierno, todavía no tomaba, la medida, de pedir, quedarnos en casa, del toque de queda, y nosotros, ya estábamos, quedándonos en casa, claro, pero también, entiendo la parte, del gobierno, de decir, es que no podemos, de un día para otro, decir, cuarentena obligatoria, y toda la gente pare, por lo mismo, porque acá son, decenas de millones, de personas, que necesitan, trabajar todos los días, para poder alimentarse, no es un país, de millones de pobres, entonces, también es como, como una situación, complicada, encontrar el balance, entonces, yo lo que digo, y lo que traté de decir, en mi cartulina, es, lo mejor que podemos hacer, si de verdad, nos preocupa esto, por nuestros abuelos, por nuestros papás, por nuestros hijos, y por nosotros, es, quienes tenemos, la posibilidad, de quedarnos en casa, quedarnos en casa, no juzgarles, porque salgan a ganarse la vida, porque ellos no tienen esa posibilidad, solo por eso, porque fíjate, que tú fuiste muy enfática, los que tienen que salir, a ganarse la vida, yo en lo personal, quiero agradecer, a la gente que trabaja, en Instacart, la aplicación, en donde tú puedes ordenar comida, desde tu casa, quienes han seguido trabajando, y, prestandole servicio, a los que estamos cumpliendo, la cuarentena, respetando, el sistema, de lo que hablan los expertos, que ellos están trabajando, los departidores, los que están en las casas, de los supermercados, exacto, pero yo llamo eso, como necesario, de hecho, que lo han dicho, hasta las partes, de lo que es la limpieza, los señores que manejan los carritos, o los carros de limpieza, en Venezuela, se llama el Asia Urbano, incluso la gente, de la FPL, que es la luz aquí en Miami, que si hay un problema de luz, lo solucionan, o sea, yo tengo una lista de personas, que yo podría nombrar, pero también, te tengo que contar, que en cuentas de amigos, populares, famosos en redes sociales, como la de Ronda en Figueroa, por ejemplo, él, el otro día hizo una denuncia, desde su punto de vista, porque él vive, creo que hacia el área de la playa, de Miami Beach, y la gente sigue, entrenando en grupo, en la calle, eso no es de primera necesidad, eso es un abuso, eso no es ser una persona, eh, bondadosa, porque vuelvo y te digo, y te voy a poner un ejemplo, del día a día, no hablemos del coronavirus, yo soy mamá de dos niñas, una tiene 16, y otra tiene 3 años, y hemos conocido casos, de mamás, que los hijos tienen tos, tienen gripe, moco, y los mandan al colegio, entonces, estamos hablando un poco, de la falta de conciencia, perenne, o sea, siempre, que tiene alguien, porque es que yo no voy a dejar a los niños, en la casa, yo los voy a mandar al colegio, si tú mandas un niño con moco, al colegio, ¿qué pasa? Se contagian todos los del salón, y tu hijo cuando vuelva, se va a volver a enfermar, es una cadena, entonces, comparando esto un poco, con lo que está pasando, con el coronavirus, bendito Dios, las personas que tienen muy buena salud, pero tienen que entender el mensaje, salir, solamente si necesitas, en caso extremo, hacerlo. De acuerdo, y yo también, a lo que estoy invitando a las personas, y esto es desde mi Instagram, con un reto que empecé, pero es, cualquiera lo puede hacer, es, si tú, si tienes la posibilidad, de quedarte en casa, y de trabajar desde casa, o de aguantar, sin poder trabajar, no sé, un mes, y quizás no te vayas a ver tan afectado, ¿de qué manera puedes apoyar, a las personas, que sí se vieron directamente afectadas, ¿no? A los negocios locales, que tuvieron que cerrar, a las personas de servicio, a los restaurantes, a los meseros, entonces, creo que esto es una invitación muy general, porque cada uno, y cada una de nosotras sabemos, de acuerdo a nuestras posibilidades, y qué podemos hacer, pero que se queden, con esta tarea, viendo este live, de ver, cómo puedo apoyar a alguien, a veces ni siquiera es un tema económico, a veces es una llamada, y compartirle un poco, de tranquilidad, a alguien que la está pasando muy mal, con su ansiedad, o a lo mejor es, llamarle a alguien, que se quedó, no sé, con sus hijos, y la está pasando, dura, o difícil, no sé, creo que hay diferentes maneras, de poder ayudar también, a nuestra comunidad, porque de nosotros depende, que es lo que yo también decía, en mi explicación, si no, nos apoyamos como comunidad, y vemos cómo podemos apoyar, a los que se van a ver más afectados, las consecuencias del COVID-19, van a ser más duras, que lo que está pasando en el proceso, no, si dejamos que la economía, se caiga por completo, yo, este, bueno, para la gente que se empieza a conectar, otra vez en la mitad, de nuestra conversación, les vuelvo a ratificar, estoy hablando con Leti Saúl, ella es una presentadora, ha hecho coberturas de alfombras rojas, múltiples de premios importantísimos, como los Oscar, Emmy, Grammy, etcétera, y tiene un maravilloso podcast, que a nivel latinoamericano, me explicabas, es muy escuchado, ¿recuerda mi nombre? Se Regalan Dudas, está en Spotify, y es el podcast más escuchado, en Latinoamérica, Se Regalan Dudas, y me encanta, porque, no estamos hablando, de cosas frívolas, nos hemos conectado, por un tema, que está ahorita, lamentablemente, en tendencia, yo creo que, dentro de todas las explicaciones, que yo he escuchado de esto, me explicaste muy bien, entendí todo, y vamos a regresar a tu video, con tus gráficas, y quiero detenerme, en la parte, en donde llegas a decir, que cuando la cadena de contagio, se rompe, y dentro de esa cadena de, infecciosa, que existe, si tú sales, y el otro sale, y diez más salen, y cien más salen, uno de esos, se para, y se detiene, el contagio, podemos ayudar demasiado, porque, en tu cadena, imagínense, la mano de alguien, cada uno de estos, es una persona, que a su vez, puede contagiar, a diez, o a veinte, o a treinta, diez, veinte, treinta, diez, veinte, treinta, esto multiplicado, y cuando uno de estos, diez, veinte, treinta, o mil, alguien para de salir, y evita el contagio, se rompe, muchísimo, porque se rompe, esa parte me encantó, como lo hiciste, cuánto te tardaste, en hacer esta gráfica, mira que, en hacerlo todo, me habré tardado, como unos treinta minutos, porque te digo que, luego, no sé si ves Game of Thrones, pero en la época en que veía Game of Thrones, hice también un mapa mental, no sé de qué manera funciona mi cerebro, como que ya que tengo la información, me es muy fácil acomodarla, y muy fácil explicarla, entonces eso es lo que me dice la gente, que de alguna manera, algo que podría parecer como muy complejo, se explica fácil, pero mira, los números más o menos nos dicen, que una persona, tiene la capacidad de contagiar a cincuenta mil, no, cincuenta y nueve mil cuarenta y nueve personas, ¿no? Dios. Si una sola persona se queda en casa, imagínate que sesenta mil menos se contagian, entonces, sí tiene muchísimo impacto, el que yo tome la responsabilidad y decida, como tú dices, no voy a ir hoy a entrenar con un grupo, afuera de la playa, no voy a ir a socializar con mis amigos, nada más porque ya me harté de estar en casa, no voy a ir a visitar a mis abuelos, o a mis papás, porque mientras más edad tengan, también más riesgo hay. Entonces, creo que hay muchas cosas que podemos hacer, no tenemos que esperarnos a que el gobierno actúe, a que las autoridades actúen, como tú dices, también es responsabilidad cívica de nosotras decir, yo quiero hacer algo al respecto, y lo hago quedándome en casa. Claro, y esto apenas empieza, porque yo creo que lo importante de entender el COVID-19, el coronavirus en este momento, es que lamentablemente, sin ser negativos y alarmistas y amarillistas, esto apenas empieza, porque las curvas y los picos que han explicado los que saben, los científicos, los doctores, de verdad son abismantes, o sea, yo sigo sorprendiéndome y digo, Dios mío, protégenos y venos con ojos de piedad, porque hay gente más escéptica que otra, hay gente que de verdad no se está creciendo el cuento del coronavirus, y me... Es que no es un cuento, es como... Exactamente. Es como lo del cambio climático, no estamos preguntando tu opinión, ¿no? La ciencia nos está diciendo lo que está pasando. Ahí están los muertos, ahí están los números, que tú quieras o no quieras hacer algo al respecto, eso se entiende, pero no es cuestión de opinión, no es cuestión de tu percepción, es lo que hay. Yo quiero humildemente hacerle recomendación pública a todo el mundo desde lo que he vivido, no quiero cambiar mentes, y lo que más me gusta de tu video es que no pretendes que alguien viva como tú, pero sí estás haciendo una labor social, informando de manera coherente, correcta y puntual lo que es este virus y cómo se puede evitar, estás concientizando a la gente. Pero me he dado cuenta que cuando uno trata a Leti, tal vez uno ve a alguna persona haciendo algo incorrecto, yo en los primeros días estaba tan alterada, porque yo decía, Dios mío, esto se puede eliminar o puede parar, si agarramos y le explicamos a las personas, pero me di cuenta que hay gente muy cerrada, hay gente que se pone agresiva, porque la verdad no la quiere escuchar todo el mundo, yo no la tengo, pero desde el punto de vista de lo que entiendo sobre esto, lo que invito a las personas es que no traten que alguien cambie su mente, desde el amor, protégelo, bendícelo, ponlo en oración si eres católico, infórmale, le puedes informar, pero no peleen, no se peleen, porque alguien no entienda que ustedes están en cuarentena, de mí se han burlado, de mí han dicho que soy exagerada, no importa, yo limpio todo, aquí me llega el delivery, y yo tengo unos guantes y limpio todas las cajas, tengo un área donde desempaco, mi esposo me ayuda, nos quitamos esa ropa, no importa, yo les invito a que no hagan que el coronavirus los deje sin amigos, todo lo contrario, ahora es cuando vamos a necesitar ese hombro de un amigo, y esa mano de un amigo, porque vienen tiempos difíciles, y tenemos que aceptarlo y admitirlo. Sí, vienen tiempos difíciles para todos, también hoy está habiendo los millones ya de desempleos en Estados Unidos a raíz de esto, porque como frena la economía, muchas empresas ya no pueden de pronto pagarle sus empleados, entonces creo que por eso también es el llamado hoy más que nunca a la empatía, a la solidaridad, a la comunidad, creo que ahorita es cuando vamos a ver de qué estamos hechos como seres humanos, ¿no? Y también qué estás compartiendo tú como persona, qué estás haciendo para cada uno de los miembros de tu familia, de tu círculo social, de tus amigos, eres de los que están contribuyendo al pánico, a la ansiedad, al miedo, a las malas noticias, o al revés, te estás encargando de tomar acción, de ver cómo puedes apoyar, cómo puedes cooperar, cómo puedes informar a los demás, y también cómo puedes mantener tu salud mental, ¿no? Ya sea meditando, haciendo ejercicio en casa, o esto que estamos haciendo, esto que tú y yo estamos haciendo, porque tú desde tu plataforma, yo desde la mía, mi terapia es el Instagram, yo cuando hago mis videos, en mis diferentes dinámicas, el trasnocho con Caro, víctate con Caro, es para que alguien que está en su casa, que no se quiere bañar, que está tirado en la cama, tal vez tenga ánimo de reírse, de bañarse, y tú desde tu plataforma, informando de manera didáctica, no importa lo que elijan, aquí no estamos, para ver quién hace mejor o peor las cosas,